Hola, buenos días. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Aquí estoy con la niña que es parte de nuestra familia y de tu familia también. Y la voy a poner por acá porque ya ustedes saben que ella es un poquito, mira, rebelde de verdad, verdadita. Ya tiene, va a cumplir 17 años, que Dios me la bendiga. Ustedes saben que soy amante de los animales, que los defiendo y que soy una persona que alimenta gaticos en la calle. Bueno, y todo el que aparezca porque les pongo comida y ahí comen las palomas, come todo el que llegue. Te estoy invitando a que tú también hagas eso. Pon agua en diferentes lugares porque los animalitos no pasen deseo de tomar agua. Y alimenta, alimenta gatito, perrito. Eso es muy bonito y enséñale a tus hijos el amor de los animales. Ellos también viven con nosotros en este mundo y tenemos que respetarlo y ayudarlo. Miren, hoy les voy a hacer un video que no tiene nada que ver con belleza, que es lo que a muchos de ustedes les gusta, pero les voy a hablar de diferentes cosas. Lo primero que les voy a contar es algo que me pasa de toda la vida y hoy se los voy a decir así de verdad, verdadita. Miren, yo soy una mujer que me cuido muchísimo la piel como ustedes ven y comparto con ustedes, pero yo no sé qué es lo que me pasa, que las pecas que yo tengo en mi cara, no siempre están ahí. Es algo misterioso, es algo que nunca en sí ni le he preguntado a un dermatólogo porque no me interesa, porque son cosas que pasan en mi vida que prefiero dejarlas así porque no me quitan nada y porque me hace feliz porque soy una persona que tiene pecas y yo pienso que las personas que tenemos pecas es que Dios tuvo unos minuticos de más para pintarme estas pequitas. Pero lo que pasa en realidad es que siempre no las tengo. Hay días que yo me tiro fotos, hay días que yo hago videos y mi piel está súper blanquita, no tiene absolutamente nada y de repente, así de repente, me tiro una foto o hago un video y veo todas las pequitas en mi cara. Cosa que me recuerda mucho a mi mamá que en paz descanse, que ya hace casi 20 años va a cumplir, que murió y ella me decía mi pecosa y siempre hablábamos de eso mismo, que se me van y vienen, no importa que haya sol aunque cuando hay sol claramente siempre salen más y en el verano, pero en el invierno se van completamente que no tengo una peca en mi cara. Esas son las cosas y los misterios que nosotros algunas veces vemos durante la vida pero son anécdotas, son cosas que nos pasan, que la tenemos que tomar con alegría y algunas veces ni preocuparnos. La preocupación es la que algunas veces nos mata, nos quita la alegría, nos quita la sonrisa. Por eso es que muchas veces comparto con ustedes videos de blog de mi vida por eso es que le doy autoestima, por eso es que me gusta darle un empujoncito en esta vida porque yo sé que hay muchas personas que se preocupan por cositas muy pequeñas que te absorben en tu vida la alegría. Ahorita me estaba tirando unas fotos en bikini, ya ustedes saben de verdad, verdadita, que a mí me encantan los bikini y yo estaba pensando, soy una señora de 59 años, me gustan los bikini y por qué yo no me los voy a poner, por qué no me voy a tirar una foto y ponérselas a ustedes en comunidad por qué no la voy a poner en Facebook, por qué no se la voy a enseñar a mi hija, a mi marido si es mi vida, es mi cuerpo, yo estoy viva, eso es lo importante y lo mejor de todo es amarte como tú eres. Cuando una mujer se ama con sus imperfecciones, cuando tú te amas tal y como tú eres que no tienes que ser una modelo, ni tienes que ser igual que nadie es cuando realmente tú conoces la felicidad, tú no puedes ser feliz si tú no te amas si tú te miras en un espejo y solamente vas a ver las cosas malas, yo lo sé, yo lo sé que muchas personas dicen vieja ridícula, el otro día una persona me escribió viejita ridícula y a mí lo que me da es risa porque yo digo, mírala, ella me dice viejita ridícula pero sin embargo, ella está detrás de mí. Les comento esto porque a ustedes no les importa lo que nadie piensen de ustedes. Si eres una mujer madura y te gusta vestir moderno, a ti no te importa que venga otra mujer que casi siempre el 99% de las críticas a una mujer viene desgraciadamente de otra mujer. A ti no te importa que te digan vieja ridícula, a mí me pueden decir vieja ridícula porque llevo cabello largo, extensiones, porque me pinto mis labios de rojo, porque me pongo bikinis, escote, lo que quiera porque la Egi es una mujer orgánica, porque la Egi es una mujer que hace lo que quiere, lo que me gusta porque yo no le hago daño a nadie. Entonces, con mi cuerpo, mi vida, con lo que yo tenga, con lo que yo quiera ponerme si no le hago daño a nadie, yo puedo ser muy feliz porque de nada te sirve vestirte muy hasta arriba, no ponerte nada ridículo y hacer el daño todos los días a otras personas. Eso es lo más importante, no hacerle daño a nadie y dejar que cada persona haga con su vida lo que estime porque esa no es tu vida, a ti no te pertenece, no es tu obligación estar criticando y cambiándole la vida a nadie. Ayer íbamos en el carro, Frankie y yo, y lo que más me gusta a mí de mi marido es que Frankie no es un hombre que critica, no es un hombre hablador porque a mí los hombres habladores, las personas criticonas, no me gusta se me vuelven como aburridas, con muy malas vibras, negatividad y eso a mí no me gusta. Y yo le dije, baby, lo que más me gusta de ti es que eres una persona que nunca te veo criticando a nadie y eso es muy bonito porque la persona que vive criticando deja de vivir sin embargo, recuerden ustedes que cuando nosotros apuntamos así a alguien con el dedo tenemos tres dedos apuntando para nosotros eso quiere decir que nosotros también tenemos muchas cosas así que vamos a tumbar el dedito vamos a empezar una vida nueva sin criticar a los demás estamos viviendo en una etapa en esta vida donde estamos viendo tantas cosas que antes no se veían de esta forma, de este tamaño y algunas veces yo veo que las personas en vez de estar orando en vez de estar disfrutando su propia vida con su familia están sentadas en una computadora buscando problema hablando de los demás en la calle buscando pleito para aquí y para allá y yo me pregunto, ¿cuándo vas a vivir tu vida? cuando vas a disfrutar esa vida que tú no sabes cuántos días, cuántas horas, cuántos meses y cuántos años te quedan en este mundo para tú estar perdiendo el tiempo en cosas que a ti no te van a dar nada yo quiero decirles a ustedes que yo soy una mujer que tengo el tiempo tan preciso, tan justo mi día a día tengo la agenda tan llena que a mí casi no me queda tiempo extra de nada y eso es lo que a mí me gusta mantenerme activa, mantenerme haciendo cosas productivas que aparte de darme dinero que todos nos gusta el dinerito que también me den cosas placenteras a mi vida a mi ser, a mi familia que cuando ya yo no esté en este mundo ya yo haya vivido todo lo que haya querido vivir en esta vida y darle gracias a Dios por mantenerme siempre con esta alegría con esta buena vibra por salir adelante por ser quien quiero ser siempre yo y ese es el mensaje que yo siempre quiero decirles a ustedes que sean ustedes mismas que disfruten en este momento tal vez tú me estás mirando y eres una mujer o un caballero que quisieras ponerte algo pero estás pensando que no te lo vas a poner porque ya eres una vieja, un viejo, gordita, flaquita la vecina, la amiga, la persona de tu trabajo te va a criticar ese no es tu problema tu problema es ponerte lo que a ti te haga feliz y lo que tú creas que tú quieres hacer porque esa vida es tuya y nadie tiene el derecho y nadie tiene el derecho de pararte donde tú no quieras pararte tú tienes que seguir ese camino de tu vida como tú lo quieras llevar y aunque venga un batallón de gente a querer pararte a querer defraudarte a querer criticarte a querer destruirte ahí es donde mira de verdad, verdadita tú te vas a parar y tú vas a decir que venga el batallón con la cantidad de gente que venga yo solita tomada de las manos de Dios voy a hacer mi vida como a mí me dé la gana tú no tienes que darle tu vida a nadie muchas veces pienso yo sentada así relajadita cuántas personas ustedes piensan que han muerto por bullying cuántas personas jóvenes que tenían un gran futuro en esta vida no pudieron terminar sus carreras su vida con su familia disfrutar de un día de playa disfrutar de un día de sol disfrutar una comida entre familia y en amigos porque vino una persona y día a día a día a día estaba detrás de esa persona y esa persona no tuvo el aguante como decimos y se quita la vida por eso tenemos siempre que estar muy pendiente de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestras amistades de nuestra familia saber lo que están pasando saber cómo se sienten hacerles pregunta quiero decirles a ustedes que muchas personas critican sin conocer a otras personas muchas veces no saben quién eres muchas veces no sabe lo que tú haces muchas veces le caes mal a una persona yo quiero decirles a ustedes que muchas veces a mí me dicen que soy altanera que soy una mujer vanidosa que soy una mujer orgullosa y yo la persona que me conoce a mí en persona sabe que más natural yo no puedo ser yo no soy una persona que se me suben los humos yo no soy una persona que me creo mejor que nadie y el que me conoce a mí de mi familia mis vecinos la gente de trabajo la gente más cerquita pequeña que está a mi alrededor sabe realmente quién yo soy no me gusta la injusticia no me gustan los abusos no me gusta el maltrato no me gusta ver la gente llorar no me gusta ver que la gente se siente triste y esa realmente es mi vida por eso cuando puedan comentar algo de mí a mí ni me interesa ni me importa porque a mí lo único que me preocupa lo único que a mí me hace pensar es que Dios sepa quién yo soy y las cosas que yo hago que en realidad son las cosas que me devuelve la vida el calma por eso es que muchas veces nosotros decimos qué pasa en mi vida qué pasa qué pasa lo que está pasando es que hoy es el día de tú darte cuenta que el día que tú bendices que el día que tú ayudas el día que tú te alegras del bien de los demás todas esas cosas se te van a regresar a ti la vida es un constante regresión que todo lo que hacemos es lo que estamos recogiendo y que la única forma de vivir en paz en este mundo es vivir la vida sin hacerle daño a nadie que a ti no te tiene que preocupar la persona que tenga más dinero que tú tú no tienes que estar pensando de dónde lo busca de dónde lo tiene por qué lo tiene y yo no a ti lo que te preocupa es trabajar y buscar tu dinero para comprarte y vivir de la forma que tú quieras si te gusta vivir bien vas a trabajar más si te gusta vivir como quieras vivir pues entonces te adaptas y vives como tú quieras pero vas a ser feliz lo mismo con mucho dinero que con poco dinero siempre teniendo una actitud positiva siempre siendo tú misma tú mismo y saber que cada quien tiene lo que trabaja lo que se busca y lo que Dios le da pero lo que sí todo podemos hacer es ser feliz con lo poquito o lo mucho que tengamos según tú veas la vida este es un video donde simplemente hice compartir otro video blog de mi vida como yo pienso como yo veo la vida este es simplemente otro video donde yo quiero dejar a ti que me estás mirando que hoy tal vez es el día que te vas a levantar hoy tal vez es el día de verdad verdadita que tú vas a decir la mujer o el caballero que soy soy así voy a decidir mi vida voy a vivir como quiero voy a hacer las cosas que a mí me dé la gana así de simple así de fácil que tú no tienes por qué preocuparte por nada ni por nadie que no esté de acuerdo con tu vida y les voy a decir mamá y papá para ustedes que tal vez tienen una hija o un hijo que su preferencia sexual es del mismo sexo quiero decirte que nunca abandones a tus hijos por nada los hijos son las cosas más importantes de nuestra vida una madre y un papá siempre tienen que estar pendiente de ellos comprenderlos y saber que todos podemos ser iguales pero también podemos ser diferentes en gustos acciones pero lo más importante es el respeto y el amor en la familia yo quiero dejarle un mensaje en este video que hoy es el día que tal vez estás alejada de tu familia de tus amistades hoy tal vez tú misma te has alejado de personas que te quieren y te buscan hoy es el día de dar una llamada y decir estamos lejos pero te quiero estamos lejos pero te apoyo hoy es el día tal vez de levantarte de esa cama de esa silla sacar de tu vida todo lo negativo que tienes que te está haciendo daño y pensar que hoy es el día que te vas a levantar vas a empezar una vida nueva que todo es posible cuando le damos la mano a Dios y todo es posible cuando se trabaja por eso la persona que ora la persona que vive en paz siempre lo va a hacer y quiero invitarte de aquí a un ratito que pases por este mismo video y veas algunos deditos para abajo que me ponen en los videos son las mismas personas que llevan conmigo casi 4 años hay una persona que desde el segundo video que yo hago siempre 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 por casi 4 años es la primera persona que me pone un dedito hacia abajo y muchas veces yo me pregunto ustedes se imaginan lo que es estar casi 4 años detrás de una persona ustedes se imaginan como puede ser la vida de una persona que deja de disfrutar la playa el parque la luna el sol por estar detrás de una señora mayor que hace video para poner un dedito abajo para según su cabecita hacerme sentir mal cuando yo tengo casi medio millón de suscriptores en mi canal que un dedito 15 20 hacia abajo a mi no significa nada porque tengo tanta gente alrededor del mundo que me quiere que me sigue porque no importa las vistas que tú tengas en un video todos queremos tener más vista pero siempre les he dicho que mi economía no depende de este canal si cobro si me gusta el dinero yo no soy doble cara y mirando a la cámara se los digo si me gusta trabajar si me gusta ganar dinero pero le doy gracias a Dios y a la vida que lo que yo me gano en YouTube no cubre ningún gasto de mis gastos así que no soy una YouTuber que tiene que estar corriendo aunque hago muchos videos porque me gusta pero no soy una YouTuber que ustedes saben que yo vivo de lo que yo gano en esta plataforma y dejan de vivir por estar poniendo un dedito abajo como si eso a mi me fuera a hacer daño y quiero decirles a ustedes que lo más importante de mi canal es que todas las personas que se han suscrito a mi canal siguen suscritas aquí unas veces me ven en un video otras veces me ven en otro video porque yo soy una mujer inteligente y yo sé que casi medio millón de personas no va a estar solamente atrás de la EG cada vez que saco un video que la verdad que yo pongo muchísimos videos en mi canal va a dejar de vivir su vida para estar sentada dentro de una casa viendo todo lo que yo ponga yo comprendo que unas veces me ven unas personas otras veces me ven otras como la familia que somos que la familia se visita unas veces otras veces no y así es lo más importante que no siempre nos vemos pero somos como las estrellas que sabemos que estamos aquí y para mi es una alegría para mi es una felicidad grabar los videos y que estén ahí para cuando ustedes quieran pasar a verme cuando ustedes quieran interesarse en algún título que ustedes tengan material en mi canal porque de eso se trata mi trabajo mi hobby y lo más que yo quiero en youtube que es este hermoso canal Rosaeguiblo que yo he formado día a día un canal digno un canal familiar un canal de paz de amor de autoestima de belleza un canal donde yo que soy la dueña estoy muy orgullosa de llevarlo con mi nombre y mi apellido porque es un canal de mi vida real les mando muchos besitos cuídense mucho y nos vemos ya ustedes saben prontito en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú sonríe sé feliz mira la vida bonito y ya ustedes saben a correr a huir pero mira rápido de verdad de los lugares donde está la mala vibra porque de que se pega se pega así que tú no tienes que llevarle la maleta de tristeza ni malas vibras a nadie ve a los lugares donde hay amor alegría luz paz para que eso sea lo que recibas del calma en tu vida besitos